Bueno gente, buenas noticias Ya he estado pensando en volver Y si Voy a volver a hacer mis cosas en En mis redes sociales Y Aquellos que ya sabían Yo he vuelto a tener He vuelto a tener Twitch Y ya he decidido que juegos voy a hacer Bueno, de hecho creo que voy a hacer Tres juegos a la semana Voy a hacer así Los lunes Miércoles y viernes voy a hacer Minecraft Los martes y jueves Voy a hacer Lego Worlds Y los fines de semana Just Dance Pero ojo En Just Dance después de que El directo termine Algunas partes se van a mutear O sea, algunas partes van a estar sin sonido Como pasó en mi último directo Que fue un directo de prueba de Just Dance A ver si me tiraban copyright Pues al parecer si te tiran pero Lo único que te afecta es que te silencian el directo Y es algo muy deprimente Bueno, no te lo silencian por completo Como también me pasó en Facebook En Instagram creo que me pasó Sí Y pues en Minecraft pues creo que va a ser lo habitual Lo que hacía anteriormente Lo mismo con Lego Worlds Esto va a ser durante este periodo de vacaciones Pero ojo El 6 de febrero hasta el 10 creo Si hasta No Más Ay no recuerdo hasta que día Pero sí Voy a estar una semana y tres días Fuera Desde el 6 de febrero Voy a estar fuera Voy a estar Voy a estar una semana y tres días fuera Y como siempre Si será posible los directos Serán a las 4 de la tarde O la chilena O las muy malas A las 5 de la tarde Entre 4 y 5 de la tarde Se van a hacer Los directos Eso en radio chileno Averigúan ustedes después Si aquí son las 4 Que ahora sería en su país Para que así no se pierdan de nada Si quieren seguirme en Twitch Abajo en la descripción Está mi usuario Para que me busquen Estimosamente no pude publicar el link Así que O igual creo que sí puedo Porque si no Voy a dejarle solamente el usuario Y ahí ustedes me buscan Me siguen Y Algo que me pregunto yo ¿Cómo puedo activar yo las suscripciones? Y no sé cuánto cobrarles Porque es muy claro Que no Que Me gusta ser humilde Y no No cobrarles tanto Pero sí A partir de mañana Eso va a pasar Mañana Habrá Minecraft El martes Lego El miércoles También Minecraft El jueves Lego El viernes Minecraft Y el fin de semana Just Dance Pero ojo Puede que hayan momentos En los que no haga directo Porque tal vez Esté en alguna diligencia Esté En otro lado Y no pueda No pueda ser directo Ahí ya avisaré En mis redes sociales Que son en Facebook Y en Y en Twitter En Instagram Lo aviso por historias ¿Eh? Bueno Esto les quería avisar Recuerden Mañana A las 4 Minecraft Bueno Creo que hay directos Todos los días A las 4 Y mi usuario de Twitch Estará en la descripción Con